Y algunos detalles simplemente para los fanáticos que están del otro lado y para los no fanáticos también, acá en este afán de que todos aprendamos mucho más de cada una de las disciplinas acuáticas, todas las pruebas de 50 se largan de la cabecera opuesta. O sea, siempre la cabecera de llegada, la cabecera en donde se finalizan todas las carreras es la misma. Entonces en estas instancias de pruebas de 50 son los jueces los que se trasladan, también se traslada el ingreso a la pileta y se larga de cabecera opuesta. Bueno, y tener en cuenta también para Panamericano la presentación del cubano Calero Suárez en el andarivel número 9. Otra particularidad que estamos viendo en el alineatorias es el uso de los carriles 0 y 9. Luego vamos a ver si eran instancias de semifinal y final, que esos carriles son liberados para mejorar incluso el oleaje que podría haber en cada una de las pruebas. Llegamos con 28.57, bajó 3 sesentésimas. El representante de Chile que fue el ganador de la serie, tercer puesto para el cubano. Bueno, buena presentación latinoamericana en este segmento de los 50 metros pecho. Bueno, otro dato de color en esta prueba fue que dentro de la polémica veníamos hablando de Estados Unidos con las pruebas de 50, Estados Unidos solo mandó a Nick Fink a correr los 50 pechos. No a Michael Andrew que había salido segundo, pero Nick Fink había clasificado por los 100 pechos en Australia también. Otra vez hay revisión por parte de los jueces con video, esta tecnología que se mete cada vez más en la natación y en una técnica como pecho realmente es muy útil porque hay pequeños detalles que muchas veces a simple vista se te pueden escapar. Hay que respetar en el subacuático el uso de una sola onda de mariposa. También el trabajo en ciclos que debe haber en pecho. Si se fijaron en las tres series que vimos, en las tres hubo revisión. Nos pasó lo mismo con pruebas de combinado y con espalda. Y todos caminan y miran de reojo el tablero, estarán esperando si hay algún fallo, ¿no? La placa final, esa misma placa que nosotros vemos en pantalla, aparece en el mismo momento.